¡Ya que mierro! 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 Leopoldo Cano Goza Cabo en tu cariño Un amor que no querido Cuando se detenido Con el alma mis millones Más resultas como todas Puedo en una vez de amado Cabo en el amado Constant es mi delirio Bueno banda Ahí quedó el viaje con este mamadón Espero que te haya gustado mucho Y espero ver ese gran apoyo Y nos veremos muy pronto Con más contenido Para ustedes les mando un gran saludo Y muchas bendiciones Hasta la próxima amigos Cuíjese mucho bye